¡Vamos! 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 En esta ocasión también estamos para compartir a toda la gente y nos vienen a solicitar una zumbia del recuerdo. Ahora sí, compañeros, por dentro de los ojos, este es una zumbia en la entubia de la salsa. Pero, pero, el punto de hoy... ¡Escucha! ¡Vamos! ¡Vamos! Estás enamorado de un amigo mío, una cumbia, y el cupo de la salsa, con el grupo de mujeres. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escucha! ¡Vamos! ¡Vamos! Enamorado de un amigo mío, Ubico de picked, y el estudo de cinco томуderos, con el chingo mayor... solo un buen grupo de mujeres. ¡Escucha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!